Hola que tal amigos de Facebook, Youtube y Twitter. Vamos a continuar con la serie de videos sobre Excel. Aquí estoy abriendo lo que es Excel. Aquí tengo mis documentos recientes, el de práctica 1. El último que habíamos hecho en el video anterior fue lo del convertidor de millas a kilómetros. Y estuvimos utilizando el tipo de fuente, los botones de negrita, cursiva, subrayar, el tamaño de la fuente, los bordes, el color de relleno, el color de la fuente, los botones de aumentar y disminuir la fuente. Utilizamos un poquito los botones de alineación y el botón de combinar y centrar. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Nos vamos a ir a esta otra hoja de cálculos. Y vamos a crear una lista de asistencia para maestros. Entonces vamos a comenzar aquí en la celda A1 colocando nombre del estudiante y un intro. Aquí podemos ver que aparentemente el nombre del estudiante está sobrepasando lo que es la celda A. Y de hecho sí, está más ancho que el ancho normal de la celda. Y esto se puede arreglar de dos formas. Una es colocando el cursor entre la A y la B y que nuestro cursor cambie de forma a estas dos flechitas que apuntan en dirección opuesta. Y damos doble clic con el botón izquierdo y automáticamente Excel va a ajustar el ancho de esa columna a que pueda estar completamente el texto. La otra forma de hacerlo es colocándonos sobre la columna presionando el botón derecho del mouse y ver aquí lo que es ancho de columna. Aquí podemos ver que el ancho de columna es de 23.29. Y le vamos a hacer clic en aceptar. Y aquí en lo que es de la columna B en adelante vamos a poner el día del mes. En este caso vamos a comenzar con el 1. Y aquí un dato bien interesante donde podemos utilizar fórmulas. Imagínate estar escribiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 31. Entonces aquí nomás le vamos a poner el igual. Le hacemos clic a la celda anterior y le vamos a poner más 1. Ahí le estamos diciendo la celda anterior más 1. Le damos intro y automáticamente es 2. Y aquí podemos ver la fórmula. Y nos vamos a colocar aquí en la esquina inferior de la derecha de la celda. Aquí donde está este cuadrito verde. Ahí nos vamos a colocar. Vamos a dejar presionado el botón izquierdo del mouse. Y vamos a comenzar a arrastrar hacia la derecha. Soltamos. Y vas a ver que automáticamente nos va a aparecer la numeración consecutiva. Y todos van a tener la misma fórmula. La celda anterior de 1 más 1. Y ahí está el 4. Nos vamos a colocar aquí en el 12. En la esquina inferior de la celda. Dejamos presionar el botón izquierdo del mouse. 13, 14, 15, 16. Vamos a... A ver, aquí está la... Y ahí vamos 24. 25, 26, 27, 28. A ver, hasta aquí. Ahí está, 31. Entonces ya tenemos aquí todos los días del año. Le vamos a hacer clic aquí en esta columna. Pero... Acuérdate. Las listas de asistencia pues nomás era un cuadrito para que el maestro pusiera un puntito. O una palomita. Entonces vamos a dejar presionado la tecla shift. Y vamos a comenzar a seleccionar o sombrear todas las columnas que contienen número. Hasta aquí. Nos colocamos dentro del rango de las columnas sombreadas. En este caso aquí estoy en la H. Presiono el botón derecho del mouse. Me voy a ancho de columna. Y el ancho de columna es de 10.71. Le voy a poner un ancho de columna de 3. Y presiono aceptar. Y aquí podemos ver que ya tenemos las columnas más pequeñitas. Ahora... Se me está olvidando el número de asistencia... El número de lista de los estudiantes. Me voy a colocar en la columna de la A. Presiono el botón derecho. Insertar. Y me va a insertar una nueva columna a la izquierda de esta columna. Aquí está. Y aquí le voy a poner este... El símbolo de número. De que es el número de lista. Lo voy a centrar. Ahí está. Y aquí le voy a poner el 1. Y vamos a ver si aquí... Sin tener que insertarle fórmula. Si se fijan, nomás está copiando los datos. Eso no queremos. Queremos que se incremente. Eso lo podemos tratar de resolver de dos formas. Una... Es acá en la sección de... Dentro de la pestaña de inicio. Aquí en general le vamos a poner... Número. Sigue copiando los datos. Bien. Lo vamos a regresar a general. Y vamos a insertarle la fórmula. El símbolo de igual. La celda de arriba. Más 1. Entra. Ya tenemos aquí el 2. Y normalmente la cantidad de alumnos es como de 30. Entonces vamos a irnos más o menos como hasta el 31. Ahí está. Ahí tenemos hasta 30 números de lista. Vamos a sombrear todo esto. Lo vamos a centrar. Y pues esa columna realmente no la necesitamos tan grande. Nos colocamos entre la A y la B. Le damos doble clic con el botón izquierdo. Para que se ajuste al tamaño necesario de esa celda. Ya tenemos aquí la columna para el nombre. Y ahora vamos a ponerle los bordes. Un tip. Para no estar presionando la flecha hacia abajo. Voy a dejar presionado la tecla Shift. Control. Y la flecha hacia abajo. Y la flecha hacia abajo. Shift. Control. Y la flecha hacia abajo. Cuando presionamos la tecla Control. Y una de las flechas. Va a sombrear todas las celdas donde contiene datos. Lo mismo. Shift. Control. Y la flecha hacia la derecha. Y aquí ya tenemos sombreado toda el área donde tenemos datos. Donde tenemos números. Para no estar presionando la flecha hacia la derecha o hacia abajo. Le vamos a poner todos los bordes. Y listo. Ya tenemos aquí nuestra lista de asistencia. ¿Qué más le hace falta? Bien. Le hace falta que le coloquemos un tipo de fuente. Para que el maestro cuando pase lista. Aparezca una palomita. En lugar de una letra. Entonces vamos a sombrear toda el área. De los días del mes. Y vamos a seleccionar como tipo de fuente. Una que se llama. Webdings. 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 Ahí está. Y aquí con esto de webdings. Si yo aquí coloco la letra A minúscula. Aparece una palomita. Y listo. Aquí dentro de esta área de los números. del 1 al 31 cada vez que coloque una letra A se va a colocar una palomita y tiene que ser A minúscula porque si pongo una A mayúscula va a aparecer otro símbolo nomás funciona con puras A minúsculas y para colocar tachitas sería la letra R entonces aquí podemos utilizar lo que son la letra A para colocar palomitas y la letra R para colocar tachitas las palomitas podrían ser asistencias y las tachitas podrían ser faltas en el caso de una lista de asistencia de un maestro aquí así hasta el 31 y listo y aquí le vamos a poner la leyenda total asistencias y aquí le vamos a poner total faltas y aquí vamos a utilizar una fórmula de Excel avanzada que nos va a permitir saber cuántas asistencias hay y cuántas faltas hay para eso ponemos el símbolo de igual escribimos la palabra contar punto sí y aquí nos dice cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada abro paréntesis el rango son las celdas que quiero que esté evaluando aquí así hasta aquí coma y el criterio entre y el criterio vendría siendo la letra A y cierro paréntesis y le doy intro y a ver porque me dice que es cero ah ok es que la letra A debería de ir entre comillas ahí está el criterio va entre comillas es decir la letra A iba entre comillas ahí se me pasó y aquí nos dice que hay un total de ocho asistencias y en las faltas vamos a hacer exactamente lo mismo el símbolo de igual contar punto sí abrimos paréntesis el rango ahí está el rango las celdas coma el criterio que vemos que era la letra R y cierro paréntesis y listo aquí me dice que tiene ocho asistencias y cuatro faltas y ya no más para que todos los renglones estén completos me coloco en la esquina inferior de la derecha dejo presionado el botón izquierdo del mouse y comienzo a arrastrar hasta el último renglón de la lista y esta va a aparecer en ceros porque no hay datos igual en total de faltas ahí tenemos nuestra lista de asistencia que nos va a ir contando cuántas asistencias hay y cuántas faltas y aquí en el renglón 1 voy a presionar el botón derecho insertar para insertar un renglón arriba y aquí voy a colocar en la A1 y me voy a ir hasta cubrir toda la lista de asistencia hasta acá voy a hacer uso del botón de combinar y centrar le voy a escribir mes y aquí únicamente le colocamos el mes que corresponde a esta lista de asistencia hay que guardar ya no hace falta hacerle clic en guardar como simplemente en guardar y listo ya tenemos otro ejercicio práctico de Excel donde aprendimos a colocar bordes a modificar el ancho de columna a combinar y centrar a cómo hacer que se ajuste el ancho de la columna de forma automática a lo que realmente necesita esa columna a utilizar un tipo de fuente diferente que nos da los símbolos de palomita y tachita y aprendimos una fórmula nueva que se llama contar.si y lo que nos sirve con esa fórmula es de que cuenta dentro de un rango de celdas en este caso de la C3 a la CAFG y el criterio es decir dentro de ese rango de celdas cuántas letras A hay en ese rango que vendrían siendo las palomitas bien si te gustó este video compártelo en tus redes sociales si tienes dudas comentarios o sugerencias por favor déjalas en el cuadro de comentarios debajo del video gracias por visitar mi canal y espera el siguiente video gracias 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 gracias